Viva nuestra independencia! Viva! Viva Tabasco! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! México, 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 México! Estamos aquí presentando desde México, la ciudad de Villahermosa, Plaza de Armas, nosotros somos de Colombia, estamos pasándola súper bien aquí en la ciudad de México, Tabasco. ¡Que viva México! ¡México, México, 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 México! ¿Quién dio el grito de independencia? El grito de independencia lo dio Miguel Hidalgo, así es, lo dio Dolores Hidalgo, creo, así es, en 1810. ¡México, México, 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 México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¿Cómo te sientes estar aquí en México? Muy bien, ¡viva México! Pues muy contento para, celebrando un año más de la independencia de nuestro México, querido, y claro, con los Juegos Artificiales. Pues muy contenta, muy feliz, muy emotiva aquí con la banda, se escucha muy padre, a diferencia de otros años, se ve mucho mejor este año, ¿eh? ¿Y usted qué está saboreando? Una rica fresa con crema, sí, una tradicional, no podía faltar en estas fiestas, ¿verdad? A ver, denos una muestra de cómo se saborea una rica fresa con crema. A ver, a ver. ¿Quién dio el grito de independencia? A ver, ¿quién fue? No me hagas esa pregunta. ¿Quién fue que dio el grito? A ver, pues ya me la pusiste. A ver, Miguel Hidalgo y Costilla. Ah, Dolores Hidalgo, ya está. Andamos un poquito atrasaditos ahí de historia, pero bueno, vamos. Lo importante es que es actitud para celebrar. Exacto, lo primero es actitud para todo esto, ¿eh? ¿Quién dio el grito de independencia? Miguel Hidalgo. ¿Y en dónde dio el grito de independencia? Ah, pues lo dio en el palacio. Yo que me recuerdo es en... En el campanario del chócalo. ¡Gracias!